...un espacio abierto, y en el fondo, el prodigioso valle de Valdivierso. En la primavera avanzada, este valle del Ebro es un verdadero brejero. Pero poco podemos detenernos. Vamos hacia los fragosos montes o arenas. El Ebro encajonado queda a la derecha de nuestra ruta. Por el portillo de lobo, tras penosa extensión, penetramos en el increíble mundo del azor. En estas gargantas, en estos pinares, vive el gran cazador del bosque, nuestra rapaz más valiente y misteriosa. Sobre el más esbelto pino, he atisunido. Una tosca construcción de ramas, recubierta de fresca pinocha. Este es el pirata de la espesura. Mejor dicho, el aprendiz de pirata. No lejos, el poderoso azor monta la guardia. Toda la contextura de este pájaro impresiona y denota su fiereza. Desde su atalaya, vigila el claro del bosque, cerca del cual está emplazado el nido. El ojo penetrante del azor ha descubierto una presa. Su vuelo en el sotobosque es silencioso, fácil. Su ataque, repentino. Pero el azor no mata por matar. En el nido le esperan sus tres pequeños. La violencia se ha trocado en delicadeza, el furor en mimo. He aquí una competición en la que sin duda va a triunfar la inteligencia. El más pequeño de los azores es el que más come. Quizás sea el mimado de mamá. El apetito de los polluelos parece insaciable. Pero es que en tres semanas van a adquirir todas sus plumas y el tamaño de un adulto. Y tras permanecer un mes en el reino de sus padres, instruidos en la caza por estos, emprenderán la vida errática común en todas las rapaces juveniles. Entre tanto, el macho monta la guardia. Cuidado, es demasiado grande. Mientras sus hermanas disputan un hueso, bueno es engullir los mejores bocados. Dos meses más tarde, la inocente bolita de plumón se ha transformado en un magnífico pájaro de presa. Tras un corto periodo de instrucción en la caza, ha abandonado el territorio paterno y nomadea por las regiones boscosas. Aunque su plumaje tardará dos años en alcanzar las bellas tonalidades del azor adulto, el joven pájaro parece muy orgulloso de su apostura y está dispuesto a asombrar al mundo con sus proezas de cazador. Para empezar, un despreciable conejo. Pero a veces, hasta los conejos tienen su dignidad. Ya se aprendió el inexperto que la vida de todo cazador está llena de aventuras y desventuras. En todo caso, el señor conejo decide poner agua por medio. Este bestia desconoce las reglas del juego. Y aquí se comprueba una vez más la eficacia de los refugios antiaéreos. Pero enfadarse es poco deportivo. El buen conejo ha dado a nuestro héroe una magnífica idea. Tomar un baño reconfortante. Un pájaro mojado pierde gran parte de sus facultades para el vuelo. El azor procura secarse lo antes posible para continuar la caza o para ponerse a salvo de presuntos enemigos. El baño también tiene la virtud de abrir el apetito. Y esta sensación, en un ser que necesariamente ha de matar para comer, se transforma en salvaje acometividad. Esta vez, la presa elegida es una hurraca, el pájaro más astuto y pérfido del bosque. El azor lo sabe y tratará de combatirla con su misma arma, la cautela. La hurraca no pierde la cabeza. Si se mete en el matorral demasiado pronto, el azor la atrapará dentro. Es preciso jugárselo toda una carta y esperar el quiebro en el último instante. Esta tarde no hubo suerte. Las sorpresas no han terminado aún para nuestro amigo. Las hurracas y sus primas carnales, las grajas y cormejas, manifiestan un acusado espíritu de clase. Si un congene descapturado por un azor, se reúnen todas las del contorno para molestar a la rapaz y obligarla con su inaguantable algarabía a abandonar el territorio. Pero en estos delatorios, los demoniosos córvidos respetan un estricto protocolo. A la derecha, las enlutadas cornejas. A la izquierda, las atribuladas hurracas. En otoño, la pareja de azores adultos, tras la dispersión de sus pequeños, desciende del pinar hacia el bosque de hoja caduca. En él, no solamente cazan las presas habituales, sino que combaten a las otras rapaces. Sobre un árbol desmochado, descubrimos al macho, que como siempre, vigila. Lo ve todo sin ser visto en la dulce mañana otoñal. La pequeña laguna del confín del monte ¡Ay, si el pato supiera que está tan peligrosamente vigilado! Pero apetece tanto un baño. Pero esta mañana, los azores no están de caza. La poderosa hembra ha descubierto un invasor de su reino. El águila calzada. Pájaro fuerte y arriesgado cazador. Pájaro fuerte y arriesgado cazador. El azor ha triunfado, su feudo le sigue perteneciendo. El azor ha triunfado, su feudo le sigue perteneciendo.